¿La madre de vinagre es la masa madre? ¿De dónde corno saco una madre de vinagre? ¿Me la puedo comer? ¡Mamá mía! ¿Qué asco luego con eso? Esas preguntas y comentarios como este van a ser respondidas en este video. Acá traje a mi machete. Página 207 del arte de la fermentación. Me encanta cómo arranca esto. Muchas personas han observado que el scoby de la kombucha es idéntico, prácticamente idéntico a la madre del vinagre que se suele formar sobre la superficie del vinagre en fermentación. En este apartado también se dice que antes se creía que no se podía hacer vinagre sin la madre del vinagre. Pero hoy se sabe que mientras haya acetobacter vivas en esa solución, eso se va a fermentar y va a producir vinagre. Acetobacter son estas bacterias las cuales le damos gracias por existir y darnos este maravilloso fermento que consumimos tal vez desde nuestra infancia y nunca supimos de dónde viene. En definitiva, primera premisa, no te preocupes si no tenés madre de vinagre y si no se formó en tu vinagre. Porque te puede salir igual. Puedes hacer un vinagre sin necesidad de este cultivo. A mí no siempre se me forma la madre. Acá se ve un pedacito. Pero no siempre se me forma arriba. Por más que les agrego madre de vinagre y también les agrego un poquito de los vinagres anteriores donde yo ya tengo acá un cultivo de microorganismos piolas propicios el vinagre propiamente dicho bien formado. También le suelo agregar un chorrito para ayudar a propiciar esta fermentación y que no se me generen otros modos o levaduras. Y ahora te voy a mostrar de cerca para que veas que no en todos los frascos tengo madre de vinagre formada arriba. Si vos reciente estás iniciando en esto del vinagre tranqui tenemos parte 1 y parte 2 de la creación del vinagre de la forma más fácil. Me había hablado en gaucho como me gusta a mí explicándote con las palabras más simples que puedo para que sea posible porque a veces cuando nos enroscamos en términos complejos nos abruma tanto eso y es mucha información para meter nueva la cabeza además de querer hacer estos fermentos. Bien, acá tenemos tres vinagres distintos las madres de vinagre. El primero que tengo acá es un vinagre de chaura que es un fruto silvestre de la Patagonia. Se le formó una madre bastante interesante. No es tan gruesa pero tiene ahí como una textura diferente. Si la vemos por ciertos lados parece la levadura can pero no. Si la toco se nota que tiene firmeza y tiene grosor y es como una cosa gelatinosa con cuerpo es otra cosa distinta la levadura can y si se forman otros colores verdosos, oscuros, negros claramente eso no es ninguna levadura beneficiosa para tu vinagre. No huele mal eso es importantísimo empezar a conectar con todos los sentidos cuando hacemos vinagre y el sentido común. Si huele un poco a pata puede ser que se le haya formado la can pero si no huele mal no huele a podrido es que tu vinagre viene bien. Hacer vinagre de vino es una opción maravillosa si querés arrancar así de cero con vinagre si no te animás a empezarlo vos en tu casa compró una botella de vino la colocás en uno de estos botellones o en alguno un poco más chico pero que sepas que te entra ahí y dejás que se oxigene lo que estamos haciendo es picando ese vinito y también este es otro dato que hacer cuando se te empieza a picar el vinito no lo tires transformarlo en un vinagre de uvas de vino y en realidad no lo vas a revolver porque ya el proceso de revolver para eso que se genere alcohol ya está hecho el vino es puro alcohol solamente vas a hacer el segundo proceso que es este el de dejarlo quietito tapado con una telita para que respire y ese alcohol se transforme en ácido acético un vinagre así que es súper fácil solo esperarlo cuánto tiempo de eso vamos a hablar ahora en este comentario pasan muchas cosas usó variedad de frutas dice que no hace burbujas y que le ve cosas blancas que por ahí no hace mucho calor hay varias preguntas de este estilo si puedo usar melón y semillas las cáscaras si se pueden usar las semillas de otras frutas si también se dejan las cáscaras si se puede hacer de otras frutas que no sea manzana si sí o sí tienen que tener manzanas y a todas estas preguntas vale una única respuesta hace vinagre con lo que tengas y lo que crezca cerca con las frutas que lleguen a tus verdulerías si tenés acceso a productores hay huertas hay frutos silvestres hacelo con lo que quieras que sea dulce que sean frutas que contengan esas levaduras por eso se recomienda usar las cáscaras donde están presentes las levaduras aprovecha las semillas y los carosos donde suele quedar algo de esa pulpa por eso aprovechamos los duraznos las ciruelas las cerezas los centros de las peras las manzanas en otoño aprovecha todo eso para hacer un vinagre sin la necesidad de usar la carne la fruta que esa te la puedes comer usar para otras preparaciones usa la parte no comestible y con esto tenemos un detalle medio controversial que es en las cáscaras suele haber agrotóxicos ¿no? hoy en día se usan un montón de pesticidas y agroquímicos para la obtención de plantas comestibles de cultivo es muy delicado hablar de esto porque en realidad aunque eliminemos las cáscaras y las semillas ya el vegetal o la fruta posee esos químicos en menor medida pero los posee como yo hay un montón de personas que no accedemos 100% a frutas agroecológicas orgánicas y de producción local porque es muy complejo yo vivo en un lugar donde el clima en las pocas horas de luz condiciona el tema de tener todo agroecológico y un montón de biodiversidad entonces en todo esto que hacemos también contemplar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y hasta dónde ah y este es un tema reamplio que en realidad lo vamos a desarrollar en el podcast que ya te digo que escuches acá estoy creando una playlist acá en youtube podcast y si preferís escucharme también estoy en spotify como ajito podcast volviendo a la pregunta matriz ella dice que uso ciruelas y frutillas además de otras frutas sucede con los frutos rojos por ejemplo acá que yo tengo corinto que son muy propensos a que se produzca la levadura cam y fermentan muy rápido es más en este no se me formó la madre pero no me preocupa y a la vez estoy agradecida que no se le haya formado la cam ahí alrededor como que quiso salir algo pero no llegó a salir nada no está para nada contaminado por eso hay que tener cuidado cuando usamos frutillas ciruelas cerezas arándanos que no significa que se echó a perder ya hablé de esto en la parte 2 de los vinagres lo que pasa es que la levadura cam da ese olor como olor a pata y adquiere un sabor y una turbidez distinta al vinagre pero es comestible no es una levadura patógena si haces un vinagre donde se contaminó con cam lo retirás y sirve para consumir cantidades de azúcar agua fruta lo recomendable es un tercio de este frasco de 3 litros un tercio de cáscara centros o pulpa de fruta una taza de azúcar y 2 litros de agua hay quienes usan menos cantidad de azúcar y tiene que ver con el azúcar que tiene la fruta también la mazana es bastante dulce o en el caso de cuando yo hice el vinagre de ruy barbo lo ayudé con una cucharada de miel para sumar azúcares levaduras microorganismos eso lo vas hirviendo vas a ir revolviendo y viendo que empiece la actividad esta fermentativa empieza a generar burbujas día a día el tiempo de fermentación de la primera etapa que es cuando tenemos esas frutas y estamos revolviendo puede ser de 10 a 15 días no más no lo dejes más que eso mira que yo vivo en un clima muy frío más de eso no lo necesita además ya se te está avinagrando con todo eso ahí adentro que yo recomiendo sacarlo y si te vas a ir de viaje por un tiempo no empieces un vinagre salvo que sepas que vas a dejarlo en la segunda parte que es cuando no se toca y ahí medianamente olvidado entre comillas porque no lo abandonamos lo vamos a ir chequeando vamos a ir anotando yo tengo anotado en mi agenda cuando tengo que revisarlo para saber si ya están listos para colar y embotellar esta pregunta me encantó cómo se puede comer la madre de vinagre o qué hacer con las madres de vinagre a mí me gustan regalarlas así que esta es la oportunidad que tienen ustedes si están en Ushuaia para pedirme madre de vinagre y la repartimos por todos lados recuerden que hay grupos de facebook de kombuchas de fermentos y pueden preguntar y consultar a ver si consiguen una madre de vinagre por ahí yo sé que se venden también pero estaría buenísimo que la consigan y la hagan circular y ustedes las vayan reproduciendo y después regalar también y si se pueden comer las podés mixear cuando hagas alguna pastita algún hummus alguna mayonesa esa acidez algún paté todas esas notas ácidas que agregamos a las preparaciones las podemos dar con la madre de vinagre claro que esto lo vamos a licuar o pasar por una mini pyme para que se integre a todo lo otro y nos sintamos la textura porque es como una cosa gelatinosa gente que le da mucha impresión se puede usar para hacer quesitos fermentados algún tipo de yogur vegetal les dejo enlace a la receta de yogur de garbanzos para ayudar a fermentar un pancito que también hay receta en este canal de pancito fermentado y vos para que más la usarías como consumirías la madre de vinagre para que vives este canal el vino nos vemos en el paseo el catamaran nos vemos a los casillos gracias un montón de preguntas interesantes una vez que el vinagre ya está listo para colar que ya está recontra vinagrado y no tiene nada de alcohol se vuelve a filtrar para sacarle esa madre de vinagre y esa madre se guarda aparte puede pasar que se vuelva a formar una madre arriba me pasó en este no pasa nada cuando lo uses y lo muevas esa madre se va a ir al fondo y puede convivir ahí con tu botella sin ningún problema para que esto sea vinagre es importante taparlo con una telita para evitar esto lo de las moscas mosquitas y a la vez que respire porque yo necesito que ese alcohol se evapore para que se convierta en vinagre si no no va a suceder si yo le pongo una tapa rosca puede que filtre algo de aire por algún lado pero no va a ser lo mismo va a tardar un montón de tiempo así que sí o sí telita para ayudar que este proceso se realice lo más rápido posible o en el tiempo que tiene que ser es decir obvio obvio que sí yo todo el tiempo estoy frizando cáscaras cáscaras y centros o cualquier fruta que camina acá va a parar el freezer y se convierte en vinagre así que si vas frizando puedes tener una bolsita destinada a todas las frutas o puedes ir como dividiendo de meter todo junto te va a salir el vinagre tutti frutti o vas disponiendo diferentes bolsitas según de lo que quieras hacer el vinagre la masa madre es otro tipo de fermento que involucra cereales y se utiliza para leudar el pan no es lo mismo la masa de madre que la madre de vinagre son dos cultivos de microorganismos distintos que dan dos fermentos distintos sí importante que utilicen vidrio cerámica porcelana es decir elementos que sean pocos porosos y en los cuales podamos almacenar y disponer esto por mucho tiempo que es donde se va a producir esta fermentación se pueden hacer en algún bol grande saber que eso hay que taparlo bien y ponerle una bandita elástica para que no le entre ningún bichito lo que no recomendaría es hacerlo en botellas de cuello finito porque primero para introducir la fruta es muy complejo después se hidrata eso y para sacarla es más complejo y después para dejar avinagrando la boca es tan chiquita que no va a salir con tanta facilidad el aire entonces va a tardar mucho más en avinagrar lo ideal lo ideal es que sea en un lugar fresco seco donde no se emita tanto calor donde no le dé la luz directa del sol rehusar botellas de vino y pedirle a mi amigas hoy en día es mi pasión larga vida al vidrio no es fundamental guardarlo en la heladera salvo que vivas en un lugar donde te haga mucho calor la realidad es que el vinagre es un fermento por lo tanto dura años y años y el pH tan ácido hace que se pueda conservar en el tiempo así que más allá de que veamos fechas de caducidad en el vinagre no es algo que se venza claro que si esto le da la luz del sol se puede llegar a poner muy turbio perder sabor color tiene que ver con que tal vez no estuvo bien conservado idealmente nunca lo conserves en plástico el plástico es un material poroso que después va agarrando olor claro si vos usaste la pulpa y no las cáscaras o los carosos para hacer el vinagre toda esa pulpa la podés utilizar para algo más entendiendo que las cáscaras van a estar súper alcohólicas podrías usarlas para hacer algún postre borracho es un postre típico de acá argentina o sarteñarlas y sabiendo que la exposición al calor va a hacer que evaporen esos alcoholes ahí la podés usar en un montón de otras preparaciones masa de tortas alguna mermelada express de manzanas o lo que sea te dejo receta de mermelada acá cómo saber que esto ya está listo para colar es una de las preguntas más frecuentes y eso es muy relativo dependiendo de donde vivís si sabés que tenés más de 30 grados puede que en 3 o 4 semanas ya esté listo también depende de la cantidad que estés fermentando y las frutas que estés utilizando pero en promedio es entre 4 y 6 semanas a mí me ha tardado 6 semanas acá más no porque se empieza a evaporar yo sé que estéticamente no es lindo pero mi alma ciruja y esto de no querer desperdiciar nada a mí no me importa que quede algo en la pulpa esto me lo como también igual y lo utilizo para un montón de preparaciones pero por ejemplo si te querés poner a vender vinagre y querés que sea todo transparente tenés que usar algún colador de tela bien cerrada como esos de café o hasta los coladores de café descartables y un montón de paciencia también tenés que tener para filtrar eso si tenés otro método me lo podés compartir este comentario me hizo el día le podría contestar un montón de cosas a esta persona pero le vamos a resumir algo de fermento sé porque los vinagres me vienen saliendo azúcar le puse a ese vinagre que hice lo vieron en los videos y hay tantas metodologías para hacer vinagres vos podés encontrar el método que te sirva más y el tiempo va a depender del lugar donde estás a mí me encanta que vayamos compartiendo diferentes formas de hacer y también me encantaría que lo hagamos de forma un poco más amorosa y no, no me las sé todas yo también estoy aprendiendo todas las personas aprendemos y me parece lo más maravilloso de la vida pues claro que sí pero mi recomendación es que no lo hagas como todos los videos virales que agarran el vinagre lo ponen a hervir a eso le agregan agua condimentos sal, azúcar aprovechemos las propiedades del vinagre en frío esos microorganismos piolas que contienen y la apuesta es que esto tardó 6, 7 semanas amo tanto a mi vinagre que no los usaría para un picle y aprendí a hacer otra fermentación para conservar vegetales sin necesidad de usar vinagre así que este es tu momento para suscribirte al canal activar las notificaciones y vernos pronto con más recetas fermentadas ¿te quedaron dudas sobre el vinagre sobre la madre del vinagre lo que sea dejame un comentario mua hasta la próxima y vernos de la madre del vinagre y vernos el vinagre lo que sea